Anantambani, el hijo menor del multimillonario indio Mukeshambani, se casó con Radhika Merchant en una lujosa boda que comenzó este 12 de julio y durará hasta el 14 del mismo mes, pero ya van cuatro meses de lujosos eventos previos a la boda. Todos los glamorosos atuendos, impresionantes joyas, decoraciones al estilo de cuento de hadas y excepcionales actuaciones lideradas por estrellas del pop globales, han sido objeto de gran atención pública. Las celebraciones, que se describen como las más extravagantes de la década, se han desarrollado en la residencia de 27 pisos de la familia Anbani, Antilia, y en el Geoworld Convention Center, con invitados de la elite global como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Priyan Kachoubdo. La pareja se comprometió en diciembre de 2022 y las pre-bodas ya habían generado gran expectación, con estimaciones de gastos que rondan entre los 320 y 600 millones de dólares. La boda hindú tradicional se celebró en la casa de la novia y ha sido seguida de otras ceremonias y eventos, incluyendo actuaciones musicales de estrellas de Bollywood. Esta boda ha sido calificada como un símbolo del poder y la riqueza de la familia Anbani, y ha generado un gran revuelo mediático en India y en todo el mundo. Se espera que las celebraciones culminen este fin de semana cuando Anantan Bani, el hijo menor del líder de Reliance Industries, Mukes Chambani, contraiga mantrimonio con Radika Merchant, hija de los magnates farmacéuticos Viren y Saila Merchant. Amén. 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 Amén.